Muy buenos días, ya estamos en estas finales, de momento las dos semifinales, la final vendrá a 7, los 4 mejores equipos del mundo luchando por los 100.000 dólares de premio Primera semifinal, NBAs contra TSM, Fabián, buenos días Buenos días, God, hoy es el gran día, hoy es el día de las semifinales y sobre todo de esa gran final Y empezamos por un auténtico partidazo, NBAs contra TSM, revivimos las finales de la IEM de hace descansar dos semanas Pero esta vez por luchar por un puesto en esa final de las 7 de la tarde contra el rival que salga de ese Fnatic Virtus Pro Es que vaya partidazo tenemos, son tres partidos pero es un partidazo seguro Una locura, el veto que acaba de realizarse en ese NBAs TSM, hablo de memoria porque nos acaban de quitar ya el rótulo NBAs ha baneado Overpass, TSM ha baneado Zeble, lo esperado por esos dos lados Y en PIX, NBAs ha elegido caché, empezará desde TSM, los daneses han elegido Goose 2, empezará desde TSM, NBAs y en caso de evitar un tercero, será inferno Por fin, un caché Fabián, porque tengo aquí las cuentas y es el segundo Desde el TSM NIP TSM NIP es el único caché que ha habido Pues en la fase de grupos del primer día, así que una auténtica locura Le pasa igual que Miras, en su mapa que... Miras ya llevan cinco Ya, claro, que el primer día y eso y el segundo día, hubo un poco, ayer sí que hubo un poquito más Por lo que he estado mirando Pero caché, lo dicho, segundo mapa y mira como están ahí preparando Le estamos diciendo la imagen del juego y de ahí del escenario Y mientras TSM envía, hace todo el corrillo TSM con 4 o 5 folios por persona Solamente de táctica que tienen que preparar para caché Qué locura Nos ha jorobado En este mapa jugaron ya en la IEM No recuerdo el resultado, pero vamos, sí Venga, no envías Venga, no envías De apagadores, es que en la IEM la acaban de envías de sobrado Es que TSM tenía unas bajo mala manga Allí empezó ya un poco a dar pinceladas de cositas que tenía guardadas Y hoy yo creo que hoy es el día para darlo todo Yo creo que se está reservando muchísimo para esta SL Para esta SL One Y veremos cómo plantea hoy esta semifinal Que puede ser el gran día de TSM Sin duda uno de los claros favoritos al título Muchos lo colocaban que caían en cuarto por ese fanboyismo que había De que venía muy fuerte y al final se acababa desinflando Como así le ha ocurrido a Club Knight Pero esto sigue andando la cara Eh... Off topic ¿Dónde está en Steam cuando haces un pedido de comprar una skin a X preci... Ah, vale, aquí que no la encontraba Bueno, eh, te digo Es que tengo el resultado 16-3 Acabo el caché de Saiyan Fue el último mapa El de la puntuchita Una locura Es que te he preguntado eso porque ya sabes que yo me voy a pasar el día con las pegatinas Es gracioso que yo esté a 17 puntos de la medalla de oro Ojo Con solo 4 pegatinas que he comprado Y que más da Si las 4 son las de las 4 de las semifinales ¿Qué quieres decir por eso? Eh, porque si el amo se aposta Vale Si, eh Esas son también las primeras que compré yo Es que tienes unas cosas, macho Si, pero yo, eh, por ejemplo Yo el segundo día no aposté nada Y hago así, mira Pues tú sabrás Yo estoy a 12, creo O sea, tengo que acertar 2 de los 3 partidos que quedan ahí Bueno, pues, eh Eh, comentar Porque Yo creo que aquí la clave De, de Del partido Que por parte de TSM Va a estar Al igual que ayer El amado de DeVice Si el DeVice le da por ganar el partido No hay nada que hacer Ayer fue sin duda El MVP en sus cuartos de final Porque ganó TSM Gracias a él Y todo un auténtico Partidazo por parte de De enviadas Pues Eh La cosa está un poquito más Más dividida, ¿no? Pero sin duda Esa El señor Kemis y el señor Apex Van a ser Fundamentales Si quieren que Que el equipo galo Vuelva Vuelva a estar en una final A ver, más que La clave O sea, porque DeVice sabemos que va a estar Puede estar en 20 frags Puede estar en 30 Pero sabemos que va a estar Eh, la clave Lo que venimos comentando Toda la competición Eh, Carrigan Carrigan O sea, TSM Ya sabemos lo que son Capaces de hacer los 4 buenos El factor diferencial Lo que les hace dar el último salto Para llegar a finales E incluso ganarlas Es Carrigan Si Carrigan Esta No le vas a pedir que esté a nivel de DeVice O el de Dupree Pero si Carrigan Esta en sus 15 frags Si Carrigan Hace kills importantes Y no es el primero En morir cada 2 por 3 Eh, TSM Va a ser donde tenga ahí Ese posible favoritismo Que ya te digo Que en las apuestas no hay Hace un último F5 Porque hace un rato 54-46 Favorable a los franceses Es que Ya en las semifinales Esa diferencia De 80-20 70-30 Empiezan a desaparecer Yo soy muy de TSM Yo creo que TSM Puede ser su final Que los 80-30 desaparecen Hasta que veas Fanatic El 77 corta Virtus.pro Yo solo te digo Que en mis pegatinas Yo me la he jugado Pero has TSM Fanatic ¿No? ¿Qué dices? He dicho que me la he jugado No, TSM si que lo llevo Lo que pasa que En el otro lado Me la he jugado Virtus.pro Porque yo soy así Vale Esta alegría Y no te digo Quien va a ganar Quien va a Quien he puesto Quien va a ganar Porque te da la risa Eh, eh ¿Qué has puesto? Club Nine Que no, 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 Virtus.pro Joder, es que tienes Unas cosas Dame una cosa Es que La cuestión es que Ya se podía elegir el ganador No sé si se cierra Se podían hacer los cuatro ya O sea, las dos La semi Y el ganador Puedes hacer todo ¿Pero se puede cambiar después? Eh, supongo Que antes de que empiece cada partido A ver, eso espero Porque vaya que caiga Y pierda Toda apuesta ahí de gratis No supongo No sé yo Yo he hecho todo por si acaso Pero ya veré Bueno, eh Los jugadores Todavía están calentando un poquito Brutal me parece El señor Carrigan Porque No sé si te has fijado Pero en el escenario Le ponen Un sitio donde colocar Un rem Sí, pero vale Pero es que el señor Carrigan Le falta Y él lleva cuatro o cinco Se ha puesto el palé al lado Se ha puesto la neberilla Esa que hay Todos los entes Se ha puesto al lado Y lleva Tiene tres o cuatro Y claro El cacharrito De la bebida Tiene para uno No para tres o cuatro No me abusa Es que ¿Cómo que no hemos podido conectar Con el servidor de artículos del juego? Volvo No Vamos a llevarnos bien No, porque ahora Con el momento Trat y tal Empieza a caerse todo Volvo Vamos a llevarnos bien Pues nada Pues nada Compañero Raddy Criticando ya un poco La Y eso que había empezado El partido Y sale Que me pick Iván Por parte Por parte De TSM Que dice Escoge dudo Contra enviar Veremos Que alguien se lo explique Dice Que no lo tiene La explicación Te la doy O sea Es que para mi TSM es mejor que enviar En todos los mapas Menos en Ceble O sea Sí Prácticamente Por eso Ha Ha cogido Y ha sido Instaban Por parte de 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 los jugadores Daneses Ese Ceble Y overpass Los dos mapas Mucha gente Tiene ganas De que se juegue Ceble Porque la cajita Del drop de Ceble Se vende bastante cara Pero Por los dragon lores Pues Sí, sí Pero No No están dispuestos A ello Los Los jugadores O sea Te voy a contar una cosa Que te va a sorprender Que ayer puse un meme De TAS y la gente Me pidió que lo quitara ¿Por qué? ¿En qué se ha convertido esto? La cosa seria No puede ser, ¿verdad? Pero quizá además Una nueva aposta Para el día Ya, de las fotomonedas Que era muy feo ¿Qué? He traído, joder Esto que empieza Primera semifinal Primer mapa TSM contra Envias Defiende los daneses Atacan los franceses Uy, como corre el errecito Todavía se me vuelan las hojas Que tengo aquí Con las anotaciones Vamos a ver Kyoshima Que ya está saltando Intentando obtener la información De posibles avances En la bomba de B En defensa Device Esperando en punto Y hay tres jugadores De TSM En A Donde va a acabar atacando Envias Con un cuarto Que es Carrigan Que está bastante cerca O sea, han dejado solo A Dupri En B Vamos a ver Donde acaban entrando Los jugadores Galos Es Happy Y empieza a avanzar Hacia zona del Boosting Asoma Carrigan por medio Todavía no ha visto Absolutamente nada Queda menos de un minuto Primera ronda del día de hoy Y lo que nos queda Sin 9x Esperando Es de la zona típica Es Cajun El que está también Esperando Explota el humo Llega la hora de la verdad Empieza a caer la flash De Sin 9x Que se refugia en esa caja Le están plantando el tirón Le están plantando el tirón Mata el primero Y mata también El que planta Doble X Va a Sin 9x Llegando Carrigan Ya también al apoyo De la zona de medio Entre el humo No da absolutamente nada Sin 9x Que asoma Un par de balas Tiene un decoy Toma el decoy Para que te moleste Un ocajún Otro más Sin 9x Y el último Para quien va a ser Para quien va a ser Happy Dupli que vuelve a asomar Por medio Rompe el conducto Se mete en Angar Y 20 segundos tiene Para hacer la heroica Happy Carrigan que le espera Toma 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 1-0-TSM Pues 1-0-TSM Empieza mandando el equipo Danes Había puesto la pausa En via Para entrar en esa bomba de A Pero es que El señor 6-9x Se ha hecho Amo y señor Ha salido el momento Exacto Para matar Tanto al que estaba cubriendo Al que plantaba Como al que plantaba Y ya eso prácticamente Le ha dado la ronda A A TSM Ya poquito tenía que hacer Porque estaba la bomba tirada Y los apoyos ya Ha sido muy rápido Por parte de TSM 1-0 Empieza mandando Mira, mira Como se nota Como se nota Que es lo que hay en juego Mira que compra ha hecho TSM 3 famas y 2 colas Aquí no Nada de titubeos Con MP7 Un MP45 No, no Aquí se está jugando una final Y aquí hay que notar Toda la ronda No se permite El fallo De esta segunda ronda No sé Comentar respecto A la ronda de pistolas Si bien es cierto Que el timing Que ha hecho Si 9x ha sido bueno Mucho mejor aún Los dos jugadores Que tenía con él Que era Cajuna en coche Y divais que no estaba Por ahí cerca Porque es que Cuando ha salido Si 9x Estaban todos De espalda Y apuntando a todos lados Menos a donde estaba Si 9x O sea que sí Él ha salido Y los ha matado Justo a tiempo Pero que es que Los demás han atraído La tensión Para que si 9x Se limita a eso Matar Ataque ya en B Pues más te envías Apex que acaba con tu PRI 11 balas Tiene Cajun Con esa fama Dice le espero No le espero Ya también los apoyos La C4 Que la tiene Kenis Es un 4 para 3 Divais que se va Que se me han colado Cuidado perdona Perdona Cajun Que te ha dejado vendido Carigan con uno Divais que también muere En las manos de Carigan En la ronda Y también en la de 6 9x Kiyosima que sigue con la Eagle Eagle mirando cielo Bala, bala, bala No da ninguna Lo va a volver a intentar Se vuelve a esconder La C4 Que la recoge Happy Seed Dispone ya a plantar No tiene piso A los jugadores daneses Quiere asegurar De momento que hay Carigan De momento que hay Carigan Queda 6 9x Contra 2 Esperando que sea uno De los jugadores franceses Que asome Kiyosima que no tiene Ninguna intención de asomar Ahora se asoma Se que ha tocado De momento acaba con el primero Le queda otro Es Happy contra Sino X y se la lleva Happy Mete la forzada Envías 1-1 Pues mete la forzada Decía yo Ha comprado DSM Para intentar evitar Este tipo de situación De que con armas Un poquito de menos nivel Te haga la ronda Envías Pero te digo una cosa Aquí el fallo El principal fallo Que he visto Ha sido por parte de Divais Justo estaba mirando A que no le entraran En la bomba Cajun Por En la bomba Perfectamente Mirando desde Apoyo A que no entraran En la bomba Justo ha mirado Para ver si le salían Por Nexo Y en ese momento Se han colado Los jugadores De envías Y ahí prácticamente Ha vendido la bomba De Echo La que le tengo Hacer ahora a DSM Pues ahí 5-7 Para Dupree Cajun Carigan Y el 189x Divais Es el único que lleva Esa CZ75 Toma Se ha comprado Un artículo Por un total De 0.15 euros Dale La pegatina De Dennis Tengo que empezar A hacer la colección Voy por los más baratos 15 céntimos De pelatina Bueno Cuidado con la Echo Cuidado con la Echo De DSM Ya están en 5-3 Ahora es 4-3 Duplica y espera Con esa 5-7 Y nada 4-2 Armas para todos Amigos Kenis Kenis Por la zona Del conducto Vengan a dar Esa AK Y Cajun Eh Ha visto la cabeza Ha visto la cabeza Yo te espero en la esquina A ver si hay tiempo También que viene A mis compañeros Deja tocadísimo Happy Deja el spray Kenis Con el humo Se tiene que estar corriendo Es un 3-2 45 segundos Si no X Moviéndose ya Esa zona de la bomba De A Mirando arriba Y sentenciando Happy Que estaba ya muy tocado Pues solo queda Kenis Contra 3 Viene a avanzar Poco a poco La estrella francesa Con esa AK En la mano Mirando al fondo Ahora mismo También en conducto Queda Dupri Divice Y si no X Dos de ellos con armas Divice con la CZ Kenis bajando por el conducto Tiene uno justo debajo Y muere a mano Dupri 2-1 Se la devuelve DSM Pues de con X Tiro porque me toca Aquí Fallo tras fallo Por ambos equipos Al final la cosa Acaba bastante igual Ahora 2-1 De nuevo Eco ahora para enviar Porque Se le ha devuelto La ronda anterior TSM Compran El equipo de carry Creo que era Todos call Y hay un AK Por ahí tirada Así que si no me equivoco Ahora cuando termine de tabular Es el modo espectador Pues Pensaba que vas a decir El espectero El espectero El espectero Si Por un momento A flipar Por lo que Tira Apes Apes Ha comprado AK Era lo único que se lo podía permitir No se yo Hasta que punto Ha sido Bueno Yo creo que ha sido En plan Tú te compras AK Abres Y empiezas a abrir Por alguna bomba Y si vuelan Cueles Y no puedes nada Ah ya sabemos Como se envías En cuanto a gestión económica Lo vemos que es bastante irregular Todo Bastante extraño Hombre Si se llamaba francesa Antes de que llamara Involgarada Volgaradas Volgaradas Con B Enfabeto Aprendemos los nombres De los equipos Que el nombre no nos lo inventamos Viene de algún lado Si si de Volgares Yo se de donde viene Claro pero como nunca has casteado a Volgares Pues no tienes ni idea Por cierto te iba a decir que de las pegatinas Que estaba diciendo de pegatinas de firma de jugadores Yo tengo una que a ti te gusta mucho Es que me ha tocado esta mañana ¿La de Skadude? No ¿Cuál entonces? Es de Navi Ya lo he dicho todo ¿La de Guardia? Si señor Es ahí Yo voy a ir dejando que pase el día Porque como Para los que no lo sepan Ya han puesto el descuento en En las pegatinas Entre jugadores como equipo De 75% Hasta 23% A 23 céntimos Las cápsulas Y lo he dicho Las de jugadores Voy a ir dejando que pase el día Para que vaya bajando el precio Porque estaban bastante inflados Bueno cuidado con la forzada Dos para uno Ya solo queda Kiyosima Diva es que lleva un doble equipo En asistencia de Karrigan Kiyosima avanza Y acaba con Diva Uno para uno Dupri con Kiyosima Está el jugador francés Intentando plantar Llegando ya Dupri Deprisa Menos de 15 segundos Ahora si se va a poner a plantar Buscando la rendijita Y Dupri que le pilla Dupri que le pilla Y lo deja con vida Cuidado Dupri Pero anda si Cierra el tiempo 3-1 Pues 3-1 A poquito de nuevo Ha estado enviado De volverle la ronda Pero si Había forzado Muchísimo El equipo francés De nuevo Que tendrán que hacer Vemos ahí Que el que más tiene Es el señor Kenny Con 3100 Así que Intentando buscar Esa AWP La AWP La siguiente ronda Se cae con 2800 Va a estar muy 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 Juntito Si quiere pilla Esa AWP Con parte de TSM Pues Todo fama Tanto para Jugo Como para Carria El resto de sus compañeros Con gol 3-1 ya La siguiente ronda Que es la primera vez Es que No vamos a ver Una ronda en igualdad De condiciones Hasta la ronda Número 6 Hace tiempo Que no veíamos esto Hasta la ronda Número 6 La igualdad de condiciones Es una cosa En Vias ayer Empezó Sus partidos Flojetes Y acabó remontando Así que Están acostumbrados Me voy a petar la pasta ¿En pegatinas? Es que Soy un consumista de mierda Es que ya llevo 3 De jugadores O sea Tengo ya las 16 de los equipos Y ya llevo 3 de jugadores Yo me quedo con mi D-Bite Mi Pasha Y mi guardia Me conformo Si eso pensaba yo también Que me iba a conformar con pocas Hasta que las ves A 15 céntimos Me voy a controlar Mira ya está He comprado 3 No me compro más Hasta el siguiente mapa Le doy a comprar Esta que ya he abierto Y ya Esta que ya he abierto Venga Cómprate Ya está Venga He comprado 4 Para ahorita no voy a comprar más De momento He comprado la de Rain La de Dennis La de Apex Y la de Davkos Ah si ¿Por qué no quiere la cosa? Me las voy a ir apuntando Porque capaz soy de luego De comprarme las dobles Yo me equivocado Y me he comprado Dos veces la de Kingwing Pero por qué puedo ¿Vale? Yo luego tendré que hacer Un estudio De cuáles son las que Me voy a querer pegar Para comprarme las dobles Vuelve a comprar Ahora ya si envías 4 a 1 Manda de momento TSM Vemos a WP Ya para que Ni se en ataque De momento Sin ella Para defender Los daneses Famas En Device Los demás Con Colts Por parte de envías Los que no son los de WP Van todos Con Aka Empieza ahí Apex Ya a acercarse Hacia la bomba de A Bueno Vamos a ver Recordamos que Una de las últimas épocas En las que Kenis pertenecía a Titan El caché Tenían un ataque muy potente Por eso Porque Kenis Abría muy bien En esa bomba de A Tenía muy buenos spots Y bueno Ya sabemos lo bueno que es Y que además tiene Buenas posiciones Escogidas Hacían muchísimo daño Veremos si En envías es capaz de Transmitir Esas sensaciones De superioridad en ataque Que van a caer ya Los humos y las flashes Apex que había salido Mirando a la derecha En la caja No había nadie Se han dado vuelta 40 segundos Todavía lo que tienen Hay que recoger La C4 Kenis Haciendo de Tottenham Uno de sus compañeros Sale ya NBK Por la zona de medio Localizado Carrigan Suelta una rafadita Y el danés Que se marcha Dice Ahora yo no quiero saber Nada de ti No quiero buscar Los duelos directos No quiero el 50-50 Rotan hacia B Los franceses Cae ya NBK Cajun que está esperando De punto Primera cegadora De Dupri Sale ahora Desde la cueva Para matar al primero Cajun a manos de Kenis Y eso que no se vea Ni con el humo Carrigan con Kiyosima Carrigan que ya no puede Con Kenis Se queda hace mundos parados Kenis corriendo Kenis que le pillo Sin 9x Con el carrito del helado Solo queda Happy Que va a intentar plantar Y lo va a lograr de momento Dos para uno Sin 9x Y device contra Happy Mira el franceses a la izquierda Suelto una bala El PT Se vuelve a esconder Se queda 27 de vida Sigue con el prefire Y no puede ni con Sin 9x Celebra a Carrigan 5-1 Que ronda del Sin 9x Que ha estado super listo Porque podía haber seguido Cuando ha matado a Kenis Sabía que Happy Se había colado a punto Podía haber seguido Insistiendo por esa parte De apoyo Pero ha preferido esperar A que viniera Su compañero device Y entrar los dos A la vez Y acabaríamos En la ronda 5-1 La primera con armas También cae del lado De TSM Mira Ud El PT para Carrigan Y por parte de Enviás Pues tiene que hacer eso Una francesa Vemos ahí como Compraban 3 de los jugadores Señor Kenis Y el señor Es que no sé No he visto bien el otro Que era Apex Son los que llevan Tec-9 Y el resto Bueno pues AK Excepción de NBK Que lleva esa gale Pero Carga ¿Por qué no se haces esto? Pues porque puede Es que Porque Me prefiero A ver El AUDLP Significa El AUDLP La ronda número 7 Significa Que para la Para la 10a de autosniper Eso está claro Han entrado en Apex Corriendo con la T-9 Acaba con Sin 9x DeVice que sigue esperando En el humo pacientemente Y dice Ya vimos el re-take Se queda ciego Y bueno Bendidísimo Muere a manos de Kenis Happy que mata a Tumpri Claro Bueno Carga Que te ha guardado Por un solo AWP Que en esta ronda Me parece que no le vas a dar Mucho uso Pues va a ser 5-2 ¿Cómo han entrado en A? Bueno es que Han llegado eso de flashe de humo Ya digo Los dos jugadores Que han caído Inicialmente Creo que eran DeVice Y sin 9x Es que lo han hecho Sin verlas ver ni siquiera Es que todavía no sabes Ni como han muerto Básicamente Ojo porque Carga Ojo que eres algo de L.E.P Tengo un happy Lo que ha pasado ¡Oh! Antes hablo Eso ya era mucho No asomes Carga Te estás engorilando Te estás engorilando Garga Pues ya está Tanto al cantar a la fuente Que a la fin acaba rompiendo Eh Pero le ha hecho muy bien Enviar Tú lo has dicho Han entrado Han ido a todo eso de humo Y sobre todo de flashe Es que En 9x Que estaba en la En punto Pero que no sabía Ni como había llegado Porque todavía estaba ciego Y D.Vice Se ha encontrado En una situación Que estaba Detrás del contenedor Rojo Ha empezado a llenar de humo Y me ha aprovechado de aquí Pero justo cuando ha intentado Meterse al 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 Torito Al carrito elevador Ese Como se llama Eh Es que en Málaga Se llama Torito Por eso No creo que se ve Torito en todos lados No Si Torito Traspalés Traspalés Pues justo cuando se ha querido Meter ahí Dos flashe más Que le han caído No tenía No tenía ni opción Eh El jugador El jugador danés Y mira TSM Que a pesar de ir 5-2 Mira la economía Está bastante tocada Porque el señor Carri Y el señor Dupri Tienen que ir con esas 5-7 Bueno pues Vamos a ver Esta compra forzada La que hace TSM Antes la había hecho en vías Y les ha salido Así que bueno Vaya visto Si no hay X gente Le cae la incendiaria A la esquina La flash que la tiene preparada Para soltarla En cuanto entre los jugadores franceses Tiene también una grada preparada Es un humo Señor Cajón Bueno muy juntito Los jugadores de TSM Que iréis disparando Atravesando Y Carrikan ya se la lleva Por parte de Kiyosima Ya está en 5 para 4 Ya está en ventaja En vías al inicio de la ronda NBK Abre la puerta Azul Cae también De Ibai También a manos de Kiyosima Abriendo un poquito Esa zona da Ese ángulo Si no X Que se va a meter en la esquina Empieza ya a caer ya la flash En los humos Suelta la grada La flash sin 9X Preparado para asomarle Cae otra llegadora A la vida Muy bien Deja la manguera No puede gobernar el caso Si le doy el casco Cajón con uno Esperando que pase alguno más Buscando el doble Y lográndolo Vamos a ver el triple Solo le quedan 7 balas Está muy tocado Muera a manos de Kiyosima 5-3 Se pone a 2 en vías Pues se pone a 2 El fallo de Kiyosima Aquí han pecado un poco De agresividad Tras 20 segundos de ronda Y en vías Que se encontraba Muy muy atrás Muy pasivo A verlas venir Se ha aprovechado Matando ya a Karrigan Se ha abierto un poco la lata Y la ventaja a favor de en vías Que la ha aprovechado Muy muy bien 5-3 Se colocan a 2 ronditas ya De De TSM Y eco Que tienen que hacer Los jugadores de la S Por lo tanto Ronda anterior Que vale doble Bueno pues Ahí vemos Como empiezan a acercarse Hacia la bomba de ver Los jugadores franceses Apex acaba con Karrigan Diva Es que está esperando Que la P2-1-50 Vuelve a sumar a la cajón Y le da otro kill más Al señor Apex Duprimo Viendose hacia la derecha Happy con otro Sprite doble Y el último Para qué va a ser Pues para Happy también 5-4 Se pone a 1 Bueno Que se me Se tienen que cambiar Un poquito las cosas Porque en Ales Se está intentando muy fácil En cuanto lo llenan De flashes y humos Le está costando mucho Parar ese tipo de ataque Bueno Esta de B no tendrá que haber Pero Eso Esta de B Era una eco Sí Sobre todo yo A ver Lo que estaba intentando Que con el avance Karrigan Era como Sabía que la desventaja La encuentran Cuando En Bias Se va hacia la bomba de Hacia la bomba de A Pues intentaba rusear La bomba de B Para Intentar pillar de espalda Un poco A los jugadores de los franceses Pero Es que es lo único Está marcando muy bien Los tiempos aquí Apex y compañía Y Eso también tiene que saberlo Mira, mira, mira Mira Cajún Mira Cajún Mira Cajún Que ahí puede estar la clave Con esa agresividad Lo he dicho Adela hace cuello de botella A enviar Y dando ahí a la derecha Con el zoom puesto Cambia rápidamente Para mirar ya en típica También en la caja del fondo Bueno, en general Limpiendo toda la bomba de A Pero sin encontrar por el momento A nadie Muy bien escondido Los jugadores de TSM Toma, menos Carrigan Que estaba ahí en el carrito Y le pega dos balas Pues nada Cuatro para dos Solmente la ventaja Dupri Que es pillado por Kiyosima Que se olía algo Lo que no contaba era con Dio Eso no se ha acabado con él Igual a la ronda Dos para dos Ya ha entrado en B Pidiendo que llegue rápido Su compañero con AC4 Es en el que va a plantar Kiyosima Que se intenta colar En pasillo de conducto A cubrir Y también puede con Carrigan Triple kill Que lleva Kiyosima Como le ha dado la vuelta A esta ronda en vías Solo queda así 9x contra los dos Jugadores franceses Le cae a la cegadora Va con esa fama Le cae a la segunda cegadora La Evita muy bien Sale mirándola a la derecha Corriendo por la incendiaria Evita el primero Consigue matarlo Sigue Haciendo vida Sabe donde está más o menos Kiyosima Suelto una bala Otro pey ¡Wow! ¡Vaya, vale Kiyosima! ¡Vaya ronda en vías! 5x5 Por aquí le he ido antes Kiyosima No es el Kiyosima De hace unos meses Yo creo que Creo que le acabo de dar un faz En toda la boca Porque vaya rondita Del señor Kiyosima Recordemos que había Empezado En ventaja numérica Con ese 4 para 3 En los primeros segundos Porque KJ había sido Muy agresivo No le ha sabido aprovechar TSM El señor Kiyosima Se ha dedicado A destrozar un poco Los planes del equipo Danés 5x5 Y eco Por parte de TSM Pues es la Oportunidad La primera oportunidad Que va a tener Los señores de Enviar Para colocarse por delante En lo que llevamos de ser final Bueno pues Nueva eco Que tiene que hacer Lo dicho TSM Es que vaya rondita Que acaba de hacer El amigo Kiyosima Bueno Ya ha caído Karrigan Happy que eso sí Se ha quedado ya 6 de vida Empiezan a moverse Hacia la bomba De a los jugadores franceses Es sin 9x El que también hace ya La rotación Kaya la encendiera A esperarlos Entre el humo No ve absolutamente nada Pasa de largo Aunque ya lo han visto Se queda 30 Se van a tirar a por él Y ese es NBK Que cierra el kill Llega ya el device Con esa Z75 Desde la zona de Fulgoneta Casco muerto Apex Sigue bala bala Intentando conseguir algo más 7 Son las que le quedan Llega ya con la Eagle Dupree Kaya el device Con el AWP de Kenis Y Dupree Con la AK de NBK Pues solo queda Cajun 5x7 en mano Y que Cazul El pajarillo de Kenis Y no jugó ya con el NBK 5x6 Le da la vuelta Envías a esto Lo había visto Kenis Pero no Se ha hecho un poco El lío con la escalera Y no ha podido matarlo 5x6 Eso sí Volver a comprar a TSM De nuevo a AWP para carga Que estáis sintiendo Cuando le daba Para el auto sniper Si se compraba A AWP Se quedaba así Chaleco Ni casco Ni nada Por el estilo Y device También empieza a AWP Doble Z Algo bastante habitual Para defender En este caché Veremos que tal Se le da Este Este Cambio en la Setum A TSM A ver si vuelve A la senda ganadora Porque lleva Una rachita Bastante Bastante complicada Bastante complicada En cuanto a ronda Porque le ha cogido La medida Envías a la defensa Y están entrando Como quieren Donde quieren Bueno pues Carrigan a AWP Esta es la solución Que tiene TSM 4 hojas de tráfica Por cabeza Para que Carrigan Se compre a AWP NBK Que mata a Carrigan También a device Si 9x que hay Terminaba De igualar esto 3 para 3 La C4 Que ya está plantada Se mete detrás Del carrito Señor Happy Buenísima La posición que tiene Suelta La incendiaría Sigue esperando Pacientemente Completamente ciego Con los jugadores de TSM Con el humo del fuego No ha visto a nadie ¿Qué es Happy? ¿Qué es Happy? Kenis Que caza Cajun En pasarela Y cierra también Kenis Mata a Dupriatex Asi 9x 7-5 ¿Qué facilidad De enviarse en ataque? ¿Qué facilidad? Creía que Kenis había hecho el pincho Porque se le habían Enfilado Para que Ape La matara Antes de que le llegara Prácticamente la bala Al último jugador El TSM Porque si no le llega A Matarapes Seguro que me hace pincho Ahí el señor Kenis Espectacular Mira, mira, mira Mira la repetición ¿Ves? Estaba enfilado Sí, sí Pues 5-7 Coloca el más 2 En el marcador Tiene dinero Para comprar TSM Aún vemos ahí Esas 3 famas Tanto el D-Bike Carria Como el 6-9x Algo tiene que cambiar La defensa Está haciendo Un auténtico coladero A pesar de llevar 5 rondas Ha llegado Un momento Que ha puesto El acelerador En vias Y no tiene forma De pararlo TSM Bueno, pues Ya compra TSM Ya con ese bonus Económico Son 6 rondas De manera consecutiva Las que lleva El equipo galo Así que Bueno, TSM Que si quieren Van a poder esforzar Todo lo que quieran Eso sí Mira la granada Una flash Un número Y un decoy Y ya está Pues nada 2 cols 3 famas Es lo que tiene S9x Cubriendo ya Otra vez Que van a atacar Ahí Happy Que acaba con la vida De Carria S9x Que está poniendo Un punto Apex Que consigue Acabar con Device Esperando el jugador Danes Mister Clutch Está esperando Que me den a venir Los jugadores de Envias Que ya están cerquita 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 Que viene Que viene Que viene No puede ni con Apex Cajun Un total De 7 rondas consecutivas Envias Son 7 rondas Las que le acabo De meter A TSM Y tampoco ves Tu opción De que tu digas Bueno Lleva 7 rondas Pero porque Están igualadas Está arrollando Prácticamente A TSM Mira la economía De los equipos Danes Cuatro famas Y viváis Hasta por esas Cabo Bueno Ya siguen Siguen forzando Hasta el infinito Bueno Quedan dos rondas De esta primera parte TSM Que las necesita De forma imperativa Si quieren mantenerse Con vida En este primer mapa Que recordamos Es el de la elección De Envias Segundo caché Que vemos En la que va De competición El anterior Lo jugó También TSM Saca sin contra Nip 16 a 3 Fue el tanteo Para el conjunto Danes Cajun Mirando La caseta de conducto Dupri Que está esperando Ya en vez Dice Bueno Me han roto La cristalera Muy más etiquetada Para que no empiece La lluvia de fuego En breves instantes Ahí cae la primera De momento Hacia conductos Hacia ese pasillo Sigue esperando Dupri Pacientemente Ahora sí Ya empieza a caer Más cerca Ojo que viene Llegan ya los apoyos Dupri Caso va a dejar La manguera Ante aperciego Y se lleva el kill Ojo ventaja 4 para 4 Ya no hay ventaja Sigue esperando Dupri Que llegue alguien más A ayudarle Pero que venga alguien Por favor Doble kill de NBK Cajun Que llega ya Yace Te deja el spray Bueno Como ha dejado NBK Un spray Entre el humo Lo dejó a 20 Llega también Sin 9x Por conducto Tiene a flash preparada La suelta ahí Rápidamente Sin tener una cola Pero no afecta en nadie Sigue las atravesadas No donde hay jugadores franceses Happy Que está ahí en la esquinita Y para Sin 9x 3 para 3 Que está esto La bomba que está plantada Tienen que darse prisa Porque no tienen defuse Ninguno de los jugadores De TSM Kiyosima con otro más Kenis y NBK Pinfan Pulse 9x5 Pues Una roca que estaba ahí Bastante igualada Que parecía que podía caer Incluso del lado de TSM Pero al final De nuevo Enviado vuelve a dar 9x6 9x5 Perdón Ya sabéis Mínimo con ese Máster de ventaja Al descanso Enviado Cualquiera se lo diría Con ese 5x1 Que iba Pues que Que le iba a acabar dando La vuelta de esta manera En 9x6 Lo he dicho Le pasó igual El partido En el partido De ayer Creo que empezaron Iban 37 Contra En su cuarto de final 37 Y acabó Ganando 13x16 Son de Chicos de De eso De meter Esprimes De rondas Y No pararlos No, pues está Un abuso espectacular Un abuso espectacular 4x2 en la última ronda De la primera parte Que va a acabar Al igual Que las 8 rondas anteriores Con Envias Alzándose Vencedor Suelta esa primera Flash Otra Es que o sea Si NPK las va soltando De bala en bala Es que así ganaron Madrid Inhat Si Si Prácticamente Es que el público aplaude Porque es que 9 rondas consecutivas Y lo he dicho Es que tampoco 9 rondas En las que TSM No ha podido hacer Prácticamente nada Ha sido un completo Abuso Es que las rondas Más igualadas Eran un 3x3 Si Si Carrigan que dice Pero es que No me acuerdo De cuál era El botón Del pause Básicamente No, es que Carrigan a lo mejor Lo que estaba viendo Es Si me están cayendo 10 rondas seguidas Ahora La que me puede caer Después va a ser guapa Me guardo el pause Por lo que pueda pasar A lo mejor Ya es demasiado tarde Hay un pause Por mapa No por partido El pause lo van a meter Si pierden pipa Es instapause En cuanto pasen las ecos O sea Si se pone 3x5 En BAS El pause está ahí Debería Como mucho Si no lo van a guardar Un poco Pero bueno El caso es que 10x5 Primera parte De completo control De BAS NBK sonríe Acuérdate cuando hablábamos La importancia De sonreír Que el señor NBK Estaba amargado Empezó Como se montó El DLC Empezó a pegarlas Como si no hubiera un mañana Sonreía Se vicio el ambiente En el equipo Empezaron a perder Vuele a sonreír Gana la IEM Y mira como las pega otra vez Es así Yo creo que El señor NBK Ese chico Que cuando es feliz Es capaz de ganar mayor Y Ahora mira Tú lo has dicho Sonrisa de oreja A oreja La que Se le ve Al jugador francés Puede Puede repetir Pero vemos Solamente un equipo Ha sido capaz de Ganar Dos mayor Y Todavía tiene Y dio Cienes de ganar Tercero El fanatic Y Ganar fanatic T mayor Sería el único equipo Que ha ganado el mayor Dos veces Con el mismo roster Toma estadística Eso te da regalo Hombre Es que solo hay un equipo Que ha ganado dos mayores Y es fanatic Hice un cambio Claro Si Joder Fabián Me lo dice como si hubiera 18 equipos Con dos mayores Y solo uno Haya mantenido Roste Calla 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 Que si gana VirtuPro Ese record También lo puedes hacer Madre mía Fabián Madre mía Si es que yo Hoy estoy Hoy estoy El día de la vuelta Hoy el día de la vuelta Ya 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 Bueno Empieza esto ya de nuevo Ronda de pistolas Ahora ya defiende en vías Y ahora ataca DSM Vamos a ver Esa defensa Kyoshima Que asoma ya por la parte de medio Mira en el hangar No ve a nadie Tiene el humo ya preparado Y dala Pues yo ya te lo suelto aquí Ahora que queda un minuto 20 Para el que quiera asomar Que sepa que lo va a tener complicado Está Cajun Esperando ya En la zona de Toxic Vamos a ver Que nos indica Bueno Pues ahí Nuestra realización Nos explica que hay dos defuse En envías Y un chaleco Y un happy Cero granadas Eso sí Ya bueno Le gana más que un humo A NBK Que ya no le queda Así que Vamos a ver Que acaba proponiendo DSM Que sí que le queda El humo Y las dos clases Al señor Carrián Todavía no han tirado Ni una sola granada Los jugadores de Acabado una de manual Tirarán humo A plantar Y un poquito más Pero ojo Porque la mirada posición Del señor happy Puede ser Puede ser clave Pues sí De momento El humo Que ya está tirado Hacia la zona de corta NBK con uno NBK con dos Acaba muriendo happy NBK cuidado NBK cuidado Cuatro balas le quedan Y no puede tampoco con device Tres para tres Apex Esperando en puntos Llevándosela por parte de device Disparando ahí el humo Kenny Eso tres parados La ventaja la tiene DSM Llega ya Kenny Intentando hacer el Rite Antes de que planten Incluso corriendo Mirando típica la bomba Cuando quiera Puede plantar DSM Por si device Que dice yo prefiero Seguir matando Es que es mucho más divertido ¿Dónde va a parar? Cajun cierra Diez seis Las dos de pistolas Para DSM Las dos de pistolas Para el lado de DSM Espera El equipo de Apex Que no le vuelva a repetir Lo mismo Que en la segunda De la primera parte En Vias Y la acabe anotando Vemos como ahora Compra dos sacas Una MP45 Una MP7 Dos o MP45 Dos o MP3 También se unen a la fiesta Así que Diez seis A ver si ahora Que tienen Armas Un tanto peores Son capaces de De anotar Madre mía Me vuelvo loco Con el mercado De las pegatinas Es que no hace más Que cambiar O sea Estoy en plan De que voy haciendo F5 A ver si A ver A ver si pilla Un chollo Pero es que No hace más que cambiar Los valores Y todo Esto es una locura Bueno Fuerza en la compra Como ya es un clásico En envías Apex Se mata a Dupli Cuidado que tiene arma Bueno Cajun lo que ha tardado En salir Doble kill Para Apex Ahora doble Para Cajun Carrigan mata Kiyosima Tres para dos Llega Kenis Muera Manos de Carrigan También Solo queda Happy Bueno pues parece Que por el momento Ahora TSM no se ve sorprendido Por la compra Forzada de envías Y va a notar La séptima ronda Se va a poner Se va a poner a tres Poquito a poquito Tienen que ir Ronda a ronda Sin volverse locos Me parece que por el momento Siguen con vida ¿No? Y todo pico Y todo me voy Desmontando No pero No no pero Era importante Que no la anotara Esta ronda De nuevo envías Moralmente Incluso para el equipo ¿No? Porque de haber anotado Esta segunda ronda En envías Si antes Si que hubo un poquito Ahí Una para mi Y otra para ti Aquí El equipo francés Hubiera aprovechado Para prácticamente Cerrar el partido Así que 10-7 Se coloca A tres rondas Entre una EP7 Y una EP45 Prefiero quedarme con la EP7 Suplico para AK Y tiene 3400 Mira Le tira a D-Bike Su AK Y él Comprará Comprará otra Veremos Esta Última Mira Esta última eco Que va a hacer En envías Prácticamente a full Una CZ75 Y dos pedos de 250 Ha sido la inversión económica Del equipo francés Bueno El casco que se ha llevado ya Señor Kenny Sin entrar en B Es D-Bike El que corre Con esa MP7 Todavía no lo he visto a nadie Duplico y mata Que se va Pero cuidado Que ya empieza a haber jugadores Tener estos tocados D-Bike Con uno Dice Mira Yo saco ya la USP Que me aburro No llevan casco Ya está Que empiece la fiesta Suelta esa incendiaria D-Bike Vuelve a preparar la USP Le cae el humano MK no puede avanzar Disparados acaso al humo Por si cuela Se queda uno de vida Va a ser esto El 10 a 8 Si no pasa nada Vamos Extrañísimo O sea Es La única Lo único que se me ocurre Casi tan extraño Como que anotas esta ronda en B Cargan Cierra 10 a 8 Se pone a 2 No me desidea No me desidea Melena natural Pero si hay el pelo natural Es natural la melena Ya A ver Por favor Rorario infantil Porque yo bro Si no estoy diciendo nada malo Pero si desagradable Bueno Pues 10 10 a 8 Ahora si Ronda Igualdad de condiciones AWP para device AWP para El señorito Kenny Parece que Cargigan Ya para atacar Dice Mira No dejar a los mayores No o sea Yo creo que Que Cargigan el AWP DCT Creo que no llega ni a disparar No se ha disparado Cuando se ha quedado Intentar guardarla Que se ha llevado a dos Es La única utilidad Que le ha sacado Tres veces Que se la compra Yo creo Bueno C4 Que ahora mismo Ha dejado tirada TSM Device Que le suben Ya a zona Del boosting Apex Que suelta el humo Tiene que haber alguien Cubriéndole ahí No Debería Porque estaba Porque estaba Apex Mirando muy tranquilamente Principal Olvidándose Del boosting Y como se ha Cadivice Es que se lo lleva Pero fácil Vamos a ver En que queda todo De momento empieza ya A avanzar Poquito a poquito Despacio Los jugadores de TSM Hacia la bomba De A Y Apex Que dice Vale Pues yo ya me olvido De medio Esto tiene pinta Que acaban aquí Y van a poner El 3 Más 2 En defensa Avanza NBK Le pilla Dupri Ya está en ventaja Dupri Que se agacha Y ahora si no X Que consigue matar a Apex Entrando ya La bomba De A Suelta el humo Hapi Mirando ahí a la izquierda Huelta a la zona De punto carga Y no sale disparando Pero ahora si no puede Con Hapi Ya le pilla Entre el humo Si no X Llega al apoyo Kenis Y aquí quizá Lo muy inteligente Es irte a guardar 4 para 2 Cajun Que se ha quedado por medio Cuidado Cajun Que es el encargado De quitar armas Y que claro Si se me encuentra esto Cerrado Voy a tener que abrir Hacer ruido Le pilla de lateral Y es que yo se mea que se lleva el kill Bueno 3 para 2 Aún así Cambia de arma No va a ver nada más 10 9 Se pone a 1 Y a TSM Pues de nuevo La primera con armas Se la lleva TSM Se está repitiendo un poquito Las rondas claves Exactamente igual Que la Que la segunda Que la primera parte Pero aquí La diferencia es que TSM Empieza remontando Empieza ya a acercarse Se coloca a una sola ronda De enviás Que va a poder Económicamente Va a estar bastante juntito Porque como si tiene Esa botas LPs Esas que han guardado Pueden jugar A tirarse de arma Uno a la otro O quedarse simplemente Con esas dos E intentar de que Uno a cada bomba E intentar que Que ellos solo Paren un poquito El train llamado TSM Bueno No mira Prefieren forzar A ver si se enviás Es enviás Así que MBK Fuerza esa Esa scout Esa fama para Apple Y Happy Que era la que más dinero tenía Bueno pues va con esa Teceta 75 Bueno pues cuidado De Ibaix Que ya está cubriendo Fondo muy pasivo Con el AWP Y se lleva a Kenny Bueno pues nada Adiós el AWP Del señor Kenny La recoge a la Kyosima Y se va a marchar Lejos, lejos, lejos A intentar por lo menos Mantenerla Ya está en 5 para el 4 Ya está en ventaja TSM Y ya está Kyosima Preparando ese humo Para la entrada de B Esa flash Que la tira también a Toxic Y nada Yo no quiero saber Absolutamente nada Pues nada Que avancen otra vez Los jugadores franceses Cuidado Happy Bueno No sé que han intentado hacer Ahí con tantos humos y flashes Pero cambian el AWP De manos Ahora es para Happy En el WK Que se va a meter en A Y Apex cubriendo directamente La puerta azul de Esa bomba principal Happy con el AWP Que asoma De paseo conductos Va a mirar Toxic Primer zoom Mirando la segunda salida Falla El disparo Le cae en encendiaria Tiene que meterse Detrás de la caja Ya está más que localizado Preparándose ya Para entrar TSM Disparando ya A los piecitos El señor Kiyosima Tiene la piña preparado Muere finalmente Con la piña Happy Asoma Kiyosima se la lleva Vamos a ver Que intenta hacer Apex Y en el WK Que se lleva el primero Con esa famas Cuatro para dos El WK que ya llega Con la scout Sigue disparando ahí al humo No sé si la guardarán O les da ya un poco igual No entra Soma Por la parte de arriba Apex Ndk cambia de arma Recoge Saca De muer A manos de Cajun Y Apex Que saca A cortar apoyos Va a empatar el partido TSM Que han forzado Aquí económicamente Veremos Veremos como anda en Vias Esa AK Que va a intentar Guardar Apex Que a priori No debería de tener problemas Porque No más Solamente hay un jugador Que está por ahí cerca Y se va a quedar en Toxic No creo que avance mucho más No le interesa tampoco A TSM perder armas Porque luego Le pasa como le pasó anteriormente Que Anoto cinco rondas Cinco rondas Y luego La primera que le hace O la segunda que le hizo En Vias Tuvo que hacer echo Porque había perdido muchas Armas en las rondas anteriores Así que TSM Hay quien le hizo Y que le aprecio Dejarle saca a Apex Y Guardar la mía Que vale mucho más Vale Me acabo de comprar La pegatina de 6 Pero a ver A ver A la madre ganta No decía Que es para el próximo partido No para la próxima parte He visto una oferta De Hipercon Si La he visto a 16 centimos Y he tenido que dar La lista de compra Por si acaso Ojo Ojo porque mira Con un 10-10 El señor Cargan puede Vale ¿Qué por qué? Cargan ¿Por qué hace esas cosas? Pues no lo sé Ya está esto en 5 por el 4 Ventaja en Vias Sentan Dupri en esa bomba de B Y le pilla a Kenis Con el carrito del helado Si no X Que se queda también Completamente ciego Se mete en la esquinita El spray de Kiosima Suficiente Parece que ahora sí que va a poder Volver a notar en Vias Cajun con 1 Kiosima que mata a Kenis Que sois amigos Hombre por favor Divais con el AWP Contra 3 Un minuto 10 Lo que tiene Y Divais Que empieza a mirar Espalda Ha hecho ruido Para intentar mover Los apoyos Sigue esperando Con la C-75 Por si alguien se le tira Bastante cerca Empieza a avanzar Poco a poco Mira abajo Mira también En la zona de cabeza Le va a caer otro humo Y dice ¿Ahora yo qué hago? Pues nada Sigo calmado Mirando a todos lados Con la C-Z No voy con el 11-10 Que ha intentado TSM aquí No ha entendido mucho De la parte Mira yo te digo una cosa Han perdido por tonto La verdad que ¿Por qué iba El señor Carriacu Una madre pie Como un loco A su mando medio? Porque yo creo Las cuentas suyas Serán que iba a Ico en Vias ¿No que no? No, no O sea La única opción Que puedes pensar Es eso Van a Ireko Puede ser que me ha dado Un stack en medio Que me avancen Pues yo voy con una mantén Para correr Vale Es que no tiene sentido Pero bueno Ese 10-11 Por parte de enviar Que vuelve a dotar No deja que se coloque Por delante Pues si TSM Si que tiene dinero Para comprar Porque gracias A guardar armas En las anteriores rondas Lo decía Era importante No perderla Porque luego Te pasa esto Pierdes una ronda Y te ves obligado A hacer eco Pues El haber guardado En las rondas anteriores Bueno Le da un margen De poder comprar otra vez Y ahora es Cajun El que lleva El AWP En TSM Me parece que Divice No se siente Cómodo Tampoco en ataque Bueno Pues AWP Ahora en Cajun Pues como Divice Se la lleva Por parte de Apex Vamos a ver Dupli Que lo va a intentar También Y dice A ver Si lo que no Ha podido Mi compañero Puedo yo Tira la primera flash Hacia la caja blanca Mira medio Suelta la bala Y dice Uy Si me están saliendo De todos lados Sigue a 78 Sigue con el press fight Le cae el encendido Ya me bajo Yo creo que aquí Ya ha terminado mi trabajo Por el momento Cajun con el AWP Intentando abrir Le va a caer ese humo Justo a la zona de B Aquí o encima Para que se pueda esconder Llega ya el apoyo Con el AWP Kennys desde arriba Kennys una vez Otro Carrigan que se ha colado Del todo Otro más para Kennys Solo queda Carrigan Tiene la C4 Carrigan contra 4 La piña ya el rebote Carrigan disparado A todos lados Se queda 4 de vida Estaba entre el humo Y muere Manos de Hapi 12 de 10 Cuidado otro sprint De envías Es enviado Lo Antecalzos 8 9 rondas 9 rondas consecutivas O vuelvo a repetir Lo mismo Es capaz de Acabar aquí El partido Todavía tiene dinero TSM Entre comillas Vemos que ahí Como el señor Kaku y el señor Carrigan Tienen dificultades Económicas Tienen que ir Con una TecNight O Dupree 6ix9x Que si que le da Para acá Incluso el señor Divide Para esa AWP Siguiente ronda Como no planten Ojo Bueno He visto otra oferta O sea Voy a cerrarlo Porque no NBK que mata A Dupree NBK que mata También a 6ix9x Urcado triple E Que le encendían En el carrito Tiene que salir De allí NBK mirando También toda la zona De corta Ahora mismo 5 para 3 Digáis con el AWP Que le pillas Que ni le pillas Bueno Esto va a ser Un 13-10 de manual Carrigan El que queda último Llega ya Con la TN9 Y le paga 13-10 Y hace ninguna Ni una sola baja TSM Y si antes Iban Económicamente Bastante tocados Mira La repetición Lo que acaba de hacer NBK Esa balita De regalo La que da Y ha sido de regalo Lo he dicho Si antes Pasadas dificultades Económicas Ahora Si que tienen que hacer Una eco Entre comillas Vemos que hay como Fuerzan Tech Knight Y chaleco El que pueda Me da a mi Que va a ser Un 16-10 Así Así a lo loco Lo ves claro Lo veo claro No si Luego tiene Hombre Es que si Sigue así TSM Bueno Cuidado con esas Tech Nines Cajun y Sino X Se llevan sus dos Primeros kills Ya han entrado en B Ahora tienen que hacer El retake Suelta ese primer humo Apex Tiene también La cegadora Entra corriendo Con la call Se mete ya en la esquina Deja al Spray No ha conseguido matar a nadie La bomba que está plantada Happy que sí que consigue matar a Cajun Con mucha calma Happy que falla el disparo Y le corren Claro Falla el disparo Y a correr Carrigan Que se lleva ese kill Apex que cambia de arma Le coge Saga Que es un 3 para 2 Sigue siendo ventaja Para TSM Falla el disparo Carrigan Vaya no me lo esperaba 2 para 2 Muere Ahora también Dupree Sale Y a Device en plan salvador Con esa Tech Nines Se vuelve a esconder Estación de vida 76 La bomba que está mal plantada La bomba que está fatal Plantada para la posición La que se muestra Device Allá asoma Con la Tech Nines Sigue corriendo Bala, mala, mala Y el Spray Se lo lleva a Device Vaya De visionar Y fadear Hoy te doy ni una El pick Hoy te doy ni una Seguro El señor El Device Con esa Tech Nines Como Si había alguien Que podía resolver Ese 2 para 1 Era él Porque el señor Carriga No creo que fuera El día de hoy Que no Ayer verá que estuvo Un poquito más enchufado Pero hoy Lleva su bola 11-13 A dos ronditas Se vuelve a colocar Y mira Doble ese tonado de LP En vías Tanto Kenny Como el señor Happy Ahí está Happy Con la WP Intentando asomar Por azul Le cae a las pegadoras Y se tiene que marchar Ahí está Esperando Un minuto 20 Todavía Lo que queda Carrigan Con esa Por la zona Del pasillo de azul Se da la vuelta Tasi 9x Que sigue esperando Por si a alguien Le da por Avanzar Es Device El que sigue mirando Ahora la parte Ya de De medio De hangar Vamos a ver Vamos a ver TSM Esta ronda Que también Sigue siendo Importantísima Para que no Se vaya económicamente En vías Porque ya estamos En un momento Delicado Recordamos Este es el mapa De la elección De envías En este primer partido De las semifinales En vías Que haya acabado Con Navi Por 2 a 0 TSM que hacía Lo propio Ante Team King Win Device Que sale ya Por el boosting Encuentra al primero Suelta al spray Y consigue matar Apex Mirando abajo Derecha En todos lados Tiene el humo Ya lo suelta Para que no le cacen Los que llegan El apoyo 30 segundos Llega ya La hora del movimiento Happy con el AWP Esperando Dice ¿Aquí no había alguien? Bueno Pues parece ser Que alguien me ha engañado Sigue mirando al humo Happy con el AWP Dibais Que ahora sí que empieza A moverse Y se lleva Happy Que no estaba preparado Para encontrarse ya nadie En el beca Típica Se lleva al primero Se lleva también al segundo Aprovecha la recarga Es un 3 para 3 Menos de 15 segundos Tienen que tirarse ya por ahí De Zubrie Que este sí que no falla 3 para 2 Al apoyo Llega ya Kenis También con el AWP A la zona del coche Bomba plantada Mirando típica Va a caer una incendiaria La piña al fondo Ahí no afecta a nadie De los jugadores de TSM Y se van a guardar Definitivamente Se van a guardar Ven imposible Poder retomar esta bomba 13-12 13-12 Encima son dos rondas consecutivas Las que lleva ya TSM Que a lo mejor el terrorista Puede Habiendo plantado Puede No decimos Tengo otras ronditas más No de colchón Pero si el CT Te lastran muchísimo Económicamente Así que tienen que guardar Esa boda LPE y esa call Si quieren plantarle cara En la ronda siguiente Y así Que Los señoritos Daneses No puedan llegar A ese 13-13 Yo creo que no les interesa En VIA Que les espaten el partido Porque El equipo que va remontado Siempre suele llegar Un poquito más Con más Más carisma Con más ganas De remontar el partido Que Que el que iba por encima Así que Eso lo sabe enviar Veremos ahora Que es lo que compra Vemos como No sé si He visto por ahí Tirarse algún arma Si no he visto mal Pero Como Tú sabes Que llevo gafas Tampoco Que tenga yo Ya Veo regular He llegado a 675 Lo único que habían tirado Por ahí Los jugadores de envía Correcto Apex Que suelta esa cegadora Hacia la derecha Si intenta colar En la zona del boosting De momento se ha colado AWP Para que Nishol Para que siga Que lo que han guardado Los demás van Prácticamente Aeko Buscando igualar Nuevamente este partido TSM Apex Mirando La entrada principal De hangar Cargillan que ya se ha quedado 31 Antes agresividad Por la zona del pasillo De azul De los jugadores Franceses Llega ya Cajuna A unirse a su compañero A su capitán Sin 9x También Con mucha calma Con mucho cuidado De la posible agresividad De envías Es que Ni se que cambie de posición Se pone a mirar Ya la entrada Típica de A Y cuidado Porque está empezando a rotar Tien solo 1.000 Vemos ahí en el mapa Que con un device Que se que se ha quedado por OB Parece que la información Que está dando es Chicos yo creo que Deberíamos acabar aquí Y de momento se siguen Moviendo por medio Aunque no me extrañaría Que acabarán Colándose por el conducto Apex Que se une a Kyosima En esa bomba de Becargan Que sigue Mirando también La zona del pasillo Es happy Ahora que empieza a rotar También hacia B Van a meterse 3 jugadores Y mira Si antes device Parecía que Por como estaba colocado Iba a mandar La rotación hacia B La C4 Empieza a moverse Hacia A Cajun Que mira sacos Solo hay 2 jugadores De envías en A Que bueno Hay uno que se está moviendo mucho Que se había ido a B Y ahora se ha ido a A Kenis Que acaba con Sino X Divice que le está esperando Que vuelva a asomar Cambia de arma Y mira ya está Me he olvidado de la WP No la quiero Entramos corriendo con la saca Divice con la piña Que moto es un compañero Happy que matará Cajun Dupli que mata Happy Solo quedan 2 2 para 1 Vamos plantada Divice contra el mundo Divice que te queda 37 Divice la pega Kyosima La forzada Le sale bien En envías 14 12 Poder Ha sido el golpe de gracia Pues Ojo eh Porque con esas 13 Tz El dígico ha conseguido anotar La ronda En envías La ronda número 14 Le ha hecho Daño Sobre todo psicológico A TSM A ver si son capaces De reponerse A dos ronditas De ganar el primer mapa A una de portar Ya mínimo El overtime 14 12 Está siendo A excepción Estoy mirando aquí Los resultados de ayer Que son los que me faltan A excepción De TSM Ayer Y el primer mapa De Fnatic Y el segundo Virtu2 Suelen ser partidos Con muchísimas rondas Eh Hemos vivido partidos Con rondas De eso De 14 13 rondas Eh Del equipo Que pierde Dos Hombre A ver Ayer de los De los 8 mapas Solo 3 superaron Las 10 O sea El segundo día Si que fue Una barbaridad Pero A ver Ayer 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 Menos El TSM Que fueron 16 Mira Escucha El envía A 13 Y a 10 Que el de 10 Ya es cortito El de TSM Si a 6 A 8 El de Virtus Pro A 14 Y a 5 Y el de Fnatic A 5 Y a 14 Cantidades Bastante considerable Bueno Te puedes admirar Otro mayor Y ojo Se queda en Las medias de 8 Bueno De 8 Es que también depende De la ronda En la que pilles Para el segundo día Que tuvimos Ayer hubo pocas rondas Para mi gusto Yo había esperado De más terceros mapas Y cosas así Ayer Te quedaste con ese Último tercer mapa El bajón que me dio Fue brutal Las dos hamburguesas Que me comí luego para cenar Casi me sientan mal Del bajón que tenía 5 para 4 Ha caído Apex A manos de Dupree Compra forzada La que hace TSM Tech9 para el señor Carrigan Y Akas para los demás Y si no X Que dice Yo creo que aquí hay alguien Pues sí Pero no puede con el NB Cajun que le espere Bueno Sales o qué Ahí lo tenemos El kill 4 para 3 Ya se atreve el ventaja TSM Happy esperando justo La salida del humo Suelta El primer strike Localizado ya Se queda 67 Happy Acaba con la vida de Cajun Dibais Que lo tiene justo enfrente Kiyosima con la piña Que mata a Carrigan Le da la vuelta a la ronda 3 para 2 Sabrá Envíase que tiene la ventaja Y Dibais Que dice Mira ya me he cansado A correr con el humo Ya está Se lleva el primer bomba Plantada por parte de Dupree Que está solo 1 de vida Dibais que se lleva a otro 1 para 1 No puede con Kiyosima Otra vez Kiyosima 15 12 De nuevo Es el señor Kiyosima Quien rompe la oportunidad Del señor Dibais Para poner De hacer ese club De 1 para 2 De nuevo es el señor Kiyosima Quien gana ese duelo Finalmente De 1 para 1 15 12 Se asegura ya El overtime Me da a mi Que tenemos El 1-0 ya En el primer En el marcador Para el señor Escrito Franceses Porque mira Economía de TSM 3 sacas Tanto para Cajun Dupree como Dibais Tec9 para Carrigan Y Chips 9x Bueno Hay gente que está hablando Del tema De las pegatinas Que si He visto una pregunta De que es A las pegatinas De las autógrafos Que al ser Son de los equipos No sabes el jugador Exactamente Que cual te pillas Yo recomiendo Iros directamente Al market Iros al market Porque están incluso Más baratas Quitando a lo mejor Alguna Si que puede ser Más caras De los Olofmester Y tal Y pasa Pero si vais Demedio Otra vez Otra vez está por ahí Kioshima falla Disparo Kennis Con el agua De Pekka La piña Kajun Se queda 40 de vida Sigue Dibais A 100 Kajun con 1 Kajun que se queda Tocadísimo Buena bala De Kioshima Otro Dibais Contra Kioshima Y van 18 Dibais que se queda 20 de vida Se lleva a Cajazo Kioshima que sigue 87 Otra bala Más de Dibais Se está poniendo nervioso Se está poniendo nervioso Y muere Kioshima te la vuelve a hacer Kioshima te la vuelve a liar Con C375 10 16 12 Mira Se ha notado muchísimo Que era Kioshima el que quedaba Porque La reacción de Dibais Contra otro enemigo Seguro Que hubiera sido Muchísimo más pausada Y con muchísima más precisión Pero el tabular Y ver que el rival Era Kioshima Se ha puesto nervioso Y tercer duelo consecutivo Bueno consecutivo no Pero el segundo si Pero vamos Hace poco también Le había ganado otro Que le vuelva a ganar Kioshima al señor Dibais Y ojo porque planta ya El 1-0 en esta primera semifinal A favor de Envias Pues sí 16-12 Primer mapa para los franceses Eso sí El de su elección Y bueno Lo que hemos visto aquí De Envias es Pues lo mismo Lo mismo que vimos ayer Una parte de terror Muy 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 potente Un equipo Mentalmente Que es capaz De hacer auténticas estompeadas Que en el momento Que meten una ronda En cuenta en un hueco Lo explotan hasta la extenuación Hemos visto Racha de nueve rondas De manera consecutiva Y luego DCT Si no han metido Cuatro seguidas Para terminar O un parcial De 4-1-5-1 Por ahí Le han dado Y luego Un Kiyosima Espectacular Un Kiyosima Que aunque creo que no ha sido Topfrag Creo que era Segundo o tercero De su equipo En el que estaba por delante Un Kiyosima Totalmente el MVP Del mapa O sea La cantidad de 1-1-1-2 Que ha resuelto Ha sido Determinante Es que estamos hablando De un 16-12 Que Realmente son Dos rondas Que van para un lado En vez de para el otro Es la diferencia Y Kiyosima Ha salvado De memoria 4 O sea Clave La aportación De este jugador El que se ha criticado Mucho Durante los últimos días Pero que es muy bueno Si, si Es muy bueno Por cierto Alguien me explica Porque acabo de meter En Steam Para comprar pegatidas Por qué Están regalando Tarjetitas De estas De los cromos De CS ¿A ti te han regalado alguna? Me cayó a mierda Una, si No sé por qué ¿Por qué me da la gana? Bueno Pues 1-0 Que por antes En el marcador Envias Eso si era su mapa El próximo mapa Que será dentro de poquito Será DUD2 Y esa es Selección de TSM Que juega con un Hapica en contra Veremos si Será el primer día Que lleguemos al tercer mapa Porque por ahora Los cuartos de final Ninguno Ninguno ha tocado Ese tercer mapa Bueno Pues os lo he dicho De aquí a 10 minutitos Nos vayáis Segundo mapa TSM Contra Envias DUD2 Hasta ahora TSM TSM 5A10 Gracias por ver el video.